Samaritano para el Necesita Como enemías mira quiero ser de bendición para tu pueblo santo yo quiero usted sentir que sin Dios no pueda llevar a cabo hoy se necesitan hombres que se comprometan con esta cruza santa hombres que lloran con los que lloran se necesitan con los colaboradores manos que levanten al caído y con el prodejo cantan fiesta hermanos que no vengan a gocen no más caíren los vecinos en la iglesia y no pide esta caída de tu hermano ni de tu vida y que contiene la mano igualdad que te amanecerá y no hay que saber lo que hemos visto de que se engañar porque anda mucho papá allí suelto que no viste la verdad no hay que saber si no hayan no hay que ser ellos no hay que ser en la iglesia porque el hombre no hay que ser en la iglesia hay que ser en la iglesia Y cuando vencedo Y cuando vencedo Y cuando vencedo Sabes de alguien que no lo está pasando bien Pero yo tenedle Y siéntate a su lado Y dile que lo invitas a un café En verdad es Que el Señor nos sigue Abando Y que el Señor te le quiere ver por caídos Y no se para a pensar Que la vida va a estar aquí la mañana O no fue tu solo lugar Y ahora está donde un buen testimonio Cuenta mucho de nada Que el Señor te le quiere ver por caídos Y que el Señor te le quiere ver por caídos Y que el Señor te le quiere ver por caídos Y que el Señor te le quiere ver por caídos Y que el Señor te le quiere ver por caídos Y que el Señor te le quiere ver por caídos Y que el Señor te le quiere ver por caídos Gracias.